¡MESI! 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 ¡Buenos amigos culés! ¿Qué tal estamos? Bombazo hoy en París. Leo Messi aparece en el vídeo promocional de la primera equipación de la próxima temporada del Paris Saint-Germain junto con Mbappé, Neymar, etc. Lo cierto es que pese a este anuncio Messi no seguirá en el PSG la próxima temporada. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de informar que la Liga podría dar esta misma noche el ok al plan de viabilidad del Barça. Leo Messi lo sabe y ya ha informado el presidente del Álida al Saudi que no acepta su oferta para jugar en su club. La misma fuente asegura que el jeque de Dalila ya tiene sustituto para Leo y se trata de nada más y nada menos que del delantero de Real Madrid, Karim Benzema. La misma fuente va a más. Confirma que ya en la puerta cerró ayer un acuerdo millonario con un patrocinador de Arabia Saudita como ya informé hace semanas y el fichaje de Messi por el Barça para las dos próximas temporadas podría cerrarse incluso antes del fin de semana. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.